Vaya, buenos días. Parece que el presidente nos acaba de comunicar que son 15 días más. Total, tendremos 15 días más de patata. Y cada día que pase será un día menos. Vamos a hacer un paté de patata con patata cocida y la lata que tengáis en casa. En este caso es bonito de lata. Va a ser bonito, sardinas, anchoas, mejillones, navajas... Cualquier lata que tengáis. Entonces se trata de triturar en un robot la patata con la latita y añadirle. Agua, aceite de oliva y, en este caso, pimentón. Pero puede ser la especia que vosotros queráis. Pero es muy sencillo. La patata la tenemos cocida y la tenemos un poco templada. No muy fría, porque si no al robot le cuesta mucho triturar la patata fría. Entonces yo la corto aquí y la voy. La corto porque le ayuda más el robot. Si metéis la patata entera, el robot no queda muy bien. Porque se atasca al robot y entonces es un problema. La patata es muy seca, absorbe mucho. Por eso le echamos agua. Para que pueda ser un paté untable. Un patecito que nos va a ir fenomenal para estos días. Para picar entre horas. Anda que no picamos estos días. Ni coches, ni coches. Vamos a ir. La patadita. Lata de bonito. A mirar un truco. La lata no abre. Cuesta mucho abrirla. Golpe. Y abre la misma. Y aquí echamos la lata entera de bonito. Más o menos es el doble de patata que de bonito. Pero si lo hicierais, por ejemplo, con sardinas, como la sardina tiene un sabor más fuerte, habría que echar la cuarta parte. Esto es la mitad y la sardina habría que echar la cuarta parte. Añadimos un poco de agua. Aceite, saliva. Yo en este caso hago salida virgen. Ahí está. Qué maravilla. Y esto a triturar. Y cuando sea triturado lo probaremos. Y le añadiremos después de que esté triturado el pimentón, que en este caso es paprika, y sal. Bueno, una vez que está triturado le añadimos sal. Y pimentón. Esta es una paprika que he comprado en mis viajes. Pero bueno, básicamente es pimiento molido. Pimiento seco molido. Lo mezclamos bien. Lo pasamos a este cacharrito tan bonito. Para recortarlo, para que ponga importancia a estos días de recortamiento aquí en casa. Ahí lo tenemos. Queda un paté súper cremoso. Bueno, os estaréis preguntando, porque claro, el bonito tiene sal, ¿no? Y yo le he echado sal al paté. Es que la patata es un robador de sabores. Cada vez que cocinamos algo con patata, la patata quita el sabor. Por ejemplo, hacéis una paella. Os queda salada. Le pones una patata cruda por encima. Lo dejáis reposar y esa patata absorbe la sal. La sal siempre quita la sal de los alimentos. Por eso necesita masa. Bueno, ahí lo tenemos ya. Nuestro paté de bonito. Patata, pimentón. Práctico y fácil. Aquí, en estos días de coronavirus. Mañana haremos, fijaros qué cosa más rara. Un arroz con leche de patata. Arroz con leche de patata. Será mañana. Ya sabéis. Queda un día menos ser solidario con los que lo necesitan. Y quedaros en casa cocinando. Hasta mañana.